Dios mío, voy a volver rodando, no puede ser esto posible. Este es un postre para compartir, definitivamente. ¿Qué es esto? ¿Helado? Venden helado. ¡Eso es el idiota! ¿Cuántos panes me voy a comer en este día? Y ahora pasamos al pollo, el pollo, señores. Tiene como un saborcito como a vino. Venden pizza en una panadería. Venden pizza en una panadería. Me recuerda mucho mi adolescencia, cuando me comía hasta seis panes con un chocolate, aunque no me lo crean. ¡Tiene queso! Tiene quesito y como... Estos son los primeros panes que veo con tamaño normal. ¡Delicioso! Bueno, mijos, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que el día de hoy quise hacer un contraste entre el pan colombiano y el mexicano, obviamente, principalmente, ¿por qué digo esto? Porque en Colombia sí hay las típicas panaderías así, pues parecidas, ¿no? Pero obviamente el tipo de pan va a variar muchísimo. Así que me estoy dando una pasadita por una de las sucursales de las panaderías. En esta ocasión estoy en la colonia azteca, así que yo dije, oigan, quiero ver cómo es que es. Y veo que está bastante grande y me causa mucha curiosidad. Voy a comprar algunos panes para probarlos. Y bueno, les cuento que en Colombia se come mucho el pan, pero si no, algunos de ustedes, los mexicanos, todavía más. Así que nada, y los iré mostrando. Y es lo que más me llama la atención y pues las variedades. Como siempre, acá a mi mano derecha. ¡Qué bombo! ¡Qué bombo! Oigan, ¿saben qué me parece muy curioso? Lo primero, que aquí al lado, literalmente al lado, hay una pollería. Eso lo debo decir. Segundo, me parece muy bonito que todos los panes tienen su bolsita plástica. Obviamente, pues, en ese aspecto, pues, digamos que uno trataría de usar tanto plástico, pero al mismo tiempo la dicen chévere. Porque, pues, le da como un poco más de higiene, ¿no?, al pancito. O sea, yo les diría a ustedes que casi todos los tipos de panes que estoy viendo son nuevos para mí. Ustedes dirán, ¿por qué? Pues no sé. Ay, pero veo muchas cosas muy ricas. ¡Ay, muchas cosas muy ricas! Me voy a llevar unas cuentas. ¿Me ayudas a usar una bandejita para que vayamos viendo qué vamos a llevar? Porque aquí la idea es que ustedes vean también mi reacción probando. Ay, ¿saben qué? Estos de aquí se parecen mucho a los famosos liberales. Les decimos en Colombia, pero en Colombia también hay rojo. Entonces, ¡oh, me gusta! Uy, no, 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 esto es una debilidad muy grande. Es una debilidad muy brutal. Yo no sé ni qué llevar de todo lo que hay. Yo quiero llevarme todo un poco. Carlos, ayúdame. Ayúdame. No, pero es que se me antoja todo. Lo que a ti sí te antoje. Ah, bueno. Yo creo que así súper básico, una concha que me parece súper mexicana. Pero esa está muy grande. Yo creo que... Ay, mira, acá hay más pequeñas. Yo creo que podemos llevar de estas. Esa. Más pequeñas. Esa, esa. Me gusta esa, me gusta esa. Voy a llevar de los que más me parezcan así como raros, por así decirlo. O sea, la forma, ¿no? O algo. Ay, de esto también hay mucho en Colombia. Pero no, no, esa no, porque algo me sea más diferente. Esta, por ejemplo. Esta de acá no sé. No me pregunten nombres porque no dice y tampoco sé a qué sabe. Pero vería yo que se ve chévere. A ver, devolvámoslos un poquito. Cazuela. ¿Saben qué pienso? Bueno, no sé. De pronto, como es muy común para todo el mundo, pero deberían decir más o menos de qué están hechas. Oh, se bajan las cosas para que el sol no le afecte. A ver, una de estas puede ser. Usted se ve rico también. Muchachos, con los nombres ustedes me ayudarán porque yo no me sé de ningún nombre. Y saben que me he fijado y que ustedes me han contado que aquí es mi común que coman pan en la cena, ¿no? Un pan con algo en la cena, como con chocolate o con... Uy, este que está relleno. Este que está relleno. Se parece al típico pan italiano. Llevamos uno de estos. Que les estaba diciendo yo que en Colombia le decimos liberales. No sé cómo le digan acá. Hay mucha gente trabajando, debo decir. Mucha gente. Uy, no, esto sí es el mayor pecado del mundo. Relleno, no, 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 no. Ya no está, ya no llego. Ay, este sí se ve muy rico. O sea, sí vamos a darle al antojo, pero tampoco se me pasen, muchachos. Porque, Dios mío, vamos a llegarle todo. Ay, qué rica es esta con frutas también. Este porque es tan blanco. No sé si se vea tanto en el chile, pero es súper blanco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene azúcar? ¿Qué es lo que tiene azúcar? ¿Sí? Ah, espérate. Deberíamos llevarlo así como ese de fresito. ¿Cómo es eso? O este. ¿O cuál piensas tú? No, 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 no. Pero es que todo se ve muy rico. Bueno, más bien, démosle otra vueltica. Uy, ese de limón también se ve muy rico. Y ese de alza a la esquina también. Sí, el de limón, el de limón, porque siento que es algo que, sí, el de limón, sí, saben por qué siento que es algo que no es tan común. Miren. Miren. A la rodada, amigo. Venga, vayamos a dar otra vueltita por acá. Que hay típico como croissant. Ay, una tortita de esas de chocolate, ¿no? No, de estas de chocolate Esas se ven ricas Miren ya como vamos en esta bandeja Dios mío, señor Jesucristo de la verdadera Y tenemos que llevar Y tenemos que llevar obviamente Pan tradicional Normalito O este que tiene un rollito por dentro Sí Y hay que llevar Ustedes le llaman al pan normal bolillo ¿Cuál es ese? Como el plano, el plane, el que no tiene nada No tiene nada Llevemos, o este no, este de aquí arriba Puede ser que le coman manjolito Bueno, manjolito Llevemos como unos dos Para estos días Y les estaba diciendo que es muy común Que la gente acá coma pan En la cena Que lo que ustedes le llaman cena en Colombia Nosotros le llamamos comida Y esta es la cena Entonces yo digo, wow Vean esta ¿Esto es pan en pizza? ¿Es literalmente pizza o es pan? Venden pizza en una panadería Venden pizza en una panadería Este es el típico Pan que como croissant Bollería europea Ok Vean este Llevemos uno de estos Se ven muy ricos Y yo creo que ya porque esta bandeja ya está muy llena Usted me tiene que ayudar a comer todo eso No No Usted que sí come pan todas las noches Ah, esta vez que yo te decía que era plinx Ah, pero esta llevamos con el coca Entonces está nomás de ese Ay, todos se ven muy ricos Pero yo creo que con esa le vamos a con otro Con eso sí Saben también que me pareció chévere Que acá puede la gente venir a hacer pase A tomarse alguito A comerse alguito Y también venden aquí de sándwich Café Postres Así que Está muy interesante ¿Qué es esto? ¿Helado? Venden helado ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Guau! Sí Para allá Para allá Para acá Miren esta panada Y es una lindísima Chévere Leche, obviamente Bueno Estamos Estamos en el comida De la gente Bueno amigos Pues definitivamente Hay pan Hasta para Que se negren De todo tipo Me gusta que estos son los primeros panes Que veo con tamaño normal Que son más chiquitos ¿Esos? Sí Porque todos los panes son gigantes Mira Este está largote Todos esos de allá Pero mira este por ejemplo O sea ¿Una sola persona se come este pan? No No es cierto Está re grandote Aquí en México Todo está grande El chile El chile muy grande Yo creo que ya Ahora sí podemos ir a pagar Pagamos por acá El panadero con el pan El panadero con el pan Bueno y ya nos empacaron Mis dos bolsadas de pan Y nos dan un ticket Y lo vamos a ir a pagar en la caja Me pareció muy curioso Que cada pan Lo empacan súper bonito Para que como que no se te Haga feo No se te estropee el pan Te encarguen aquí De cuidarte el pan ¿Vieron? Interesante esta maquinita Que es donde están Como cerrando cada pan Miren Miren La tecnología La que se asombra con todo No pero sí Bien bonito La que se asombra con todo es 1.310, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Gracias, gracias. Oiga, vamos a contarles que el total de esa bolsa de panes fueron 10 dólares. Pues no sé si eso sea mucho o poco acá, pero si uno hace una traducción, pues 10 dólares allá, con 10 dólares allá uno no se alcanza a comprar ni que, pues 10 panes, porque un pan puede valer un dólar. Y yo siento que acá nos compramos una bolsa entera. Y ahora pasamos al pollo. El pollo señores, el pollo, no mentiras, oigan ustedes saben que allá no es tan común encontrar una pollería así, es curioso pero miren, compran el pollo, pasan por el pan, hacen el viajado entero, así que ahora sí mis hijos vamos a irnos a la taragadera, a hacernos un cafecito, un chocolatito para probar estos panes porque pintan, super, hagámosle, hagámosle. Pues bueno mijos, hemos llegado a la parte favorita, a la parte más esperada y es que bueno, tengo tantas cosas por probar, que estoy emocionada, Dios mío voy a volver rodando, no puede ser esto posible, ya tenemos aquí el chocolatito, calientito, delicioso, muy rico, para que se empiecen a antojar. Yo voy a probar un pedacito de cada pan y si no me quedo aquí comiendo toda la vida con todos estos panes que compramos y el postrecito también que lo vamos a probar, es un postre de limón que no me pude resistir, así que lo vamos a probar al final y este otro que también nos lo empajaron así muy bonito, voy a partirlo para no pues morderlos todos porque obviamente no me lo voy a poder comer. Vamos a probar todos estos panes, que vean como los empajaron, quería mostrarles a ustedes, ups, como los empacaron de bonito, acá está el típico, el pan, tengo las manitos limpias, no me preocupen, el típico pan básico, ustedes le llaman bolillo, que es el que se comería con la comida, ¿no? Que ustedes también comen, es muy muy común y vamos a ir a empezar a destapar, miren como los empacan todos en bolsitas independientes, me pareció muy bonito. Bueno, sí, pues el tema de la contaminación, pero al mismo tiempo se encargan de que cada pan esté pues separado y que la persona lo pueda probar todavía con la calidad del pan, ¿no? Además de que si uno pues los quiere guardar por unos días pues no se vayan a endurecer, entonces creo que pues bueno. Empecemos con la famosa concha, no hay nada más tradicional, mi hermana Isabela le encanta la concha mexicana, así que ya, ya quiero, vamos a partir un pedacito por acá para guardarle a la familia lo demás, porque obviamente no me va a poder comer todo este pan, pero vamos a partir un pedacito y ya vamos a mojarla, vamos a, ¡ay, está muy blandita! Siento que si saben, va a estar muy diferente a lo que yo he podido probar allá en las panaderías de allá de Estados Unidos, ¿no? Porque no hay nada como lo tradicional, ¡ay, estoy emocionada! Ya estoy emocionada, ¡ay, miren esto, miren, miren, súper blandito! No, Isabelita de mi amor, mi hermanita, algún día va a poder venir aquí a probar la concha real y tradicional, vamos a sopear, como dicen ustedes, vamos a mojarla, miren, miren esto. Ya entendí, está re dulce, ustedes son muy dulceros, de verdad que sí, pero está muy, muy blandita. Yo a esta le voy a dar un, vamos a hacer un ranking de 0 a 10, a esta le voy a dar 9, o sea, la textura está deliciosa, el sabor muy rico. Saben por lo único que de pronto no le doy el 10 porque está muy dulce, a mi manera de ver la parte de afuera de la rosca le da muy, muy, mucho dulce, eso sería lo único, pero de resto, ¡uff, deliciosa! Vamos a irnos con este. Este siguiente es, no sé, no me pregunten los nombres, este siguiente es, no sé, pero vamos a descubrirlo, miren cómo se ve, ¡ay! Tiene queso, tiene quesito y como, como dulcecito por dentro, está muy blandito y tiene ajonjolí por fuera, el nombre no los conozco, perdónenme la vida, los vamos a ir dejando por acá, en el ladito, ahorita los vuelvo a apagar bien, pero contarles que sí tiene, ¡ah! tienes como jamón, creo que tiene jamón, yo pensé que era como guayaba, pero creo que es jamón, ¡ah! sí, miren, jamón por dentro, así que este va a tener un toquecito saladito, además de la ajonjolí, también vamos a sopear, con todos vamos a sopear. Tiene como crema, o sea, el queso es suavecito, a este sí le doy el 9.5, vamos a dejarlo ahí, delicioso, muy, muy rico. Bueno, el siguiente, este me llamó la atención porque tenía como algo blanquito por encima, no sé tampoco cómo se llama, azúcar. Bueno, por aquí tengo la suegra que me va a ayudar con los nombres, esto de aquí encima es azúcar, pero este pan como tal tiene algún nombre, es que no me sé, no decían los nombres de ninguno, ¿no? Bueno, pues no sé, vamos también a partir un pedacito, ¡ah! tiene un relleno por dentro, me gusta que uno como que se sorprende cuando lo ve por dentro, es como fruta creo, no estoy segura, creo que es como durazno, bueno, por este lado no me tocas abrirle otro poquito por acá para verlo bien, ¡ay! sí, es durazno, ¡ay! qué emoción, y no se le veía, ¿eh? no se le veía, ¡wow! qué rico, qué rico, vamos a, a todo, con todo vamos a, bueno, creo que se puede caer el durazno, mejor así. Y tiene queso, ya entendí por qué es que a ustedes les gusta tanto el pan, con todas las variaciones que tiene el pan, no, a eso también le voy a dar un 9.5, está muy rico. Vamos a pasar a esta que es como una torta, bueno, así le decimos en Colombia a este tipo de pan, yo sé que para ustedes una torta es como la, un sándwich, ¿cómo le dirían? ¿mantejada? Tal vez, a este, como una mantecada, tiene un borde de chocolate y también pues la masa por dentro está de chocolate, así que mi hermana Isabela que se muere por el chocolate, igual que el papá, estaría ella muy feliz de comer de algo así, al igual que la concha porque a ella le encanta, pero vamos a probar un pedacito por aquí, vamos a quitarme un pedacito. Ay Dios mío, ay Dios mío, ahora sí, ahora sí vamos a rodar. Interesante, tiene como un saborcito como, como a vino, yo no sé si le echan algo de vino, pero me sale a vino, me gusta, me gusta. A este vamos a darle un 9, por también el nivel del dulce, súper dulce. Y eso que yo, yo desde momentita me comía una cara de chocolate de entero. Oigan, miren, este de acá, vean, tiene azúcar por fuera y por dentro, tiene un relleno dulce. En Colombia algo así similar les decimos liberales, pero es rojo. Acá como le dicen, ¿beso? ¡Ah! ¡Demen un beso! Miren, está relleno. ¿Qué será lo que tiene por dentro? ¿Como arequipe? Mermelada. Mmm, mermelada. O sea, cuando a uno le dicen aquí en México que vaya a comer pan dulce, no es broma. O sea, lo de que es dulce es de verdad. Miren, este tiene azúcar por todo lado y por dentro mermelada. ¡Wow! Este sí está para un coma diabético. ¡Mmm! Está rico, aunque el de Colombia también, así el liberal de Colombia es muy, muy dulce también. ¡Muy rico! ¡Wow! Este le vamos a dar un 8.5 por el extremo dulzor. Cuando uno muerde, se le siente el azúcar. Se sienta muy, muy dulce. Este de acá es... ¡Ah! ¡Huele rico! ¡Ay! Se le metí el dedo y tiene algo en el centro. Vean, vean, vean. Tiene como que en el centro. Este tendrá algún nombre especial, es que no dice... No. ¿No? ¿Trenza? ¡Oh! Este se llama trenza, me imagino por el tejido. Tiene. ¡Ah! Este también se ve rico. Quiero probar un poquito allá de la cronita. ¡Ah! Tiene un cuchillo. Para no untarme tanto. ¡Exacto! ¡Miren! Este no está tan dulce, la crema. ¿Qué te gusta? Es blandita. Es bien blandita. Está rico. Creo que hasta el momento me estoy haciendo de mis favoritos. Porque la crema en el centro le da como algo especial, pero no está tan dulce. Entonces, me gusta, me gusta. Ay, qué rico, qué rico. ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Ahí estamos a abrir un 10. Está muy rico. Bueno, vamos a seguir con este. Que también tiene pinta de ser una prensa. Está como... Es como un trelazado, por el amor. ¡Ah! ¿Cómo se llamará este? También trenza. ¿Sí? También trenza. Pero esta trenza no solo está enlazada por el amor, sino por el azúcar que tiene por todos lados. Y tiene como dos masas. Una de chocolate y la otra normal. Es durito. Es más como una galleta. Siento yo. Miren. Así ven. Es como una galletita. Vamos a probar de las dos, del de chocolate y del otro. Ya entendí. Tienen como capas, como lo que ustedes le llamen, creo que orejitas. O en Colombia, mariposas. Que son como muchas capitas, muchas capitas. Por eso es que es más durito. Uy, pero es muy rico. ¡Delicioso! ¡Guau! ¿Cuántos panes me voy a comer en este día? Tengo miedo, güey. Pasemos a este siguiente. Este estaba en el área de los panes europeos. Así que vamos a ver cómo le va a este. Este brilla. O sea, tiene como... No sé, segura cómo se llame. Como una miel, ¿cierto? Puede ser como una miel. Brilla. Y eso fue lo que me llamó la atención. Y tiene una crema por dentro. Crema pastelera. Aquí me están, me están, ¿cómo se dice? Me están mostrando. Vamos a partir un pedacito de este. Ah, miren, sí partió facilito. ¡Dios mío! Bueno, vamos a ponerle el chocolatito, el toquecito. Para estos mexicanos que llevan muchos años sin venir a México, los estoy haciendo sufrir. Perdónenme la vida. En Estados Unidos uno no encuentra pan fresco. O sea, no es muy fácil encontrar una panadería donde vendan pan fresco. Normalmente uno la encuentra si es una panadería hispana, una panadería mexicana, una panadería colombiana. Pero no se va a encontrar nunca toda esta variedad y así de fresca. O sea, no es lo mismo. Es como una idea. Esto es un postre, literal. Se le sale la crema, suavecita. Qué rica, qué rica. Hay algo similar, italiano. Los italianos tienden mucho a hacer estos panes así rellenos. Sabe un poquito similar, pero no, no es lo mismo. A usted se le escurre la crema literal. ¡Diablos, señorita! Por el lado, siento que la crema tiene un saborcito como a mantequilla. Entonces le da ese toque suavecito. Suavecito para abajo, para abajo. Esa está dulce, pero con ganas. ¿Será que yo soy muy floja para el dulce? Yo no creo. O sea, yo no me considero que soy tan floja. De hecho, a mí me gusta mucho el postre, el dulce. Pero sí siento que estos panes son dulces, de verdad. Una cremita que se derrite súper fácil, muy rica. Muy fresco, muy rico, pero muy dulce también. Vamos a darle un nueve. Pero es casi un postre, literal. Estos me parecerían chéveres como para empacárselo en la lonchera. O sea, para los que no me entienden, para los niños que vayan a la escuela... ¡Ay, fue machicada! No voy a arreglar esto. Está durita de allá. Para los niños que se vayan al colegio, a la escuela. Y quieran que les empaquen algo, me parece que está chévere. Está rico, tiene nuez. Esto sería como un... ¿Cómo le dirían allá? Ay, este se ve muy rico también. No un cupcake, porque el cupcake... Un muffin. Le dirían allá algo así. Sí, un muffin. Esa es la palabra que quería buscar. Este sé que me va a gustar porque me gustan los frutos secos. Tiene los bordecitos chéveres. Por dentro también tiene pues todavía más nuez. Así que está suavecito por dentro. Aireadito, miren. O sea, que eso pinta. Ya no me está ahí. Voy, voy, voy bien con el chocolate. También le siento el sabor al alcohol. O sea, que estoy muy alcohólica yo. Pero sí tiene. Tiene un sabrecito como a vino. En ese momento, Cel sintió el verdadero temor. Esto no es ni el 1% de toda la variedad de panes y de todas las cosas que habían echado. O sea, esto no es ni el 1%. Imagínense donde yo de verdad pudiera probar todo. Y aún así es hartísimo. O sea, créanme que lo que traje está más que suficiente porque es un montón. Pero imagínense donde fuera todavía más. Vamos a probar el postre. Me encantan las cosas así. Así como con limoncito, que esté húmedo. Me imagino que, me imagino que el nombre de esto es un postre de limón. Así, normalito. Este postre, mmm, huele rico. Huele de limón. Tiene dos capas y una galletita con crema por arriba. La de abajo, vamos a ver cómo sabe. Combinadita. Miren, ay. Bueno, vamos a probar la de abajo y la de arriba para diferenciarlos ahora. No lo puedo relacionar con nada. No es flan. No sabe a flan. Está rico. No está tan blandito. No está tan durito. No lo puedo relacionar con nada que conozca. Vamos a probar el de limón. Mmm, rico. Sí se le siente el cítrico. Se le siente el limón. Mmm, rico. Pensé que iba a ser un poquito más, como más, mmm, aguado. Como los postrecitos que son aguados, pensé. Pero no, ya uno le mete la cuchara y tiene como su textura un poquito así más compacta. Pero está rico. Señor, qué suerte tienen algunos. Mmm, delicioso. Este es un postre para compartir. Definitivamente para compartir. De mis postres favoritos, el flan de tres leches. Este es el típico que se come con comida, ¿verdad? Se llama bolillo. Y hay unos que tienen ajonjolí, como este, y otros que no, ¿cierto? Yo, la que hace copia mientras se está hablando. Y hay unos más grandes. No, sí vimos unos grandísimos. Se llaman pirotes. Oh, se llaman pirotes. Aquí tengo la sueca que me está ayudando. Ahorita este es mi pan favorito, el que no tiene nada. Es que como el chocolatito ya también sabe rico, dulcecito. A ver. Esto me recuerda el famoso pan blandito de Colombia. Así se llama, pan blandito. Teníamos pan rollo, que se parece más a este. Acá como que está envuelto en un rollo. O el típico, así que es. Como que no tenía nada por dentro, que no estaba relleno. O pan de queso también. Me recuerda mucho mi adolescencia, cuando me comía hasta seis panes con un chocolate. Aunque no me lo crean. Pero eran así más. ¡Ay, está rico! Suena a chiste, pero en serio está muy rico. Ahorita ustedes, pues eso no es un pan que sepa nada. Eso es un pan plano. Un pan sin sabor extraordinario. A mí me pareció muy rico este. Y el ajonjolí le da un toquecito como saladito. Me encanta. A este le vamos a dar un 10. ¡Delicioso! Así que aquí está el video de mi experiencia en el contraste del pan. Es un mundo, literalmente, por descubrir. Así que ustedes, cuéntenme cuál es su pan favorito. Cuál es el nombre, cómo lo escriben. Y bueno, pues aconsejenme que otra cosa sí o sí típica tendría que probar aquí en México. Déjenmelo saber ahí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Espero que los haya antojado y que los haya obligado a que se animen a hacerse en un chocolatico con pan dulce. Háganle a ver, mijo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Y ahora, todo este pan que hay aquí. ¡Cal Weg! ¡Y ahora, toda esta parte será un saluesto! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! La verdad es, ¿qué puedo has que desproporado a la amor a los santos de paules? ¡Ach que nos vemos! ¡Pues 거기 más a lo demás como «Achhopo a la alajar» ¡Si te ha dos casos con «Sair�를 esta mano», ¡Ach que suprueba todo! ¡Ach que va! ¡Sairverdo menos! Elito también lo más..